Hola chicos, hoy vamos a hacer el ejercicio 6L dice integral de e a la raíz cuadrada de 3x más 1 sobre raíz cuadrada de 3x más 1 diferencial de x fíjense que yo quise llamar a 3x más 1 raíz cuadrada, o sea 3x más 1 a 1 medio como ven ahí entonces si diferencio ambos miembros me va a quedar 1 medio que baja de la raíz por 3x más 1 a la menos 1 medio que resulta de restarle 1 a 1 medio que es exponente por la derivada de la adentro que es 3 por diferencial de x porque 1 se hace 0 entonces si yo recomodo esta expresión me queda eso que ven ustedes ahí entonces sabiendo, como en las expresiones anteriores, quiero que me quede una cosa así para que pueda reemplazarlo después por el diferencial de a si paso 3 medios hacia el otro lado me va a quedar eso que ustedes ven ahí entonces si lo reemplazo en la integral de arriba me queda e a la a por 2 tercios diferencial de a que es diferencial de x sobre raíz de 3x más 1 bien, bueno entonces 2 tercios es una constante, sale afuera la integral ¿si? y yo sé que la integral de e a la a por diferencial de a es e a la a porque la primitiva de e a la x es e a la x quedándome 2 tercios por e a la a más c si distribuyo el 2 tercios me va a quedar 2 tercios e a la a más b y si reemplazo a por lo que yo había elegido me va a quedar que es igual a 2 tercios por e a la raíz cuadrada de 3x más 1 más b bien eso es todo por este ejercicio los espero en el próximo para seguir resolviendo la guía bien eso es todo por este ejercicio los